Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectons. Hoy es el día 5 de la semana 2 en la que estuve dibujando árboles y plantas. Es viernes. Y en esta ocasión estoy dibujando una fotografía tomada por Edgardo W. Olivera. Y la fotografía se llama El árbol de las vasijas en Goreme, Cappadocia, Turquía. Como siempre, una liga a la imagen se encuentra en la descripción del video. Y en esta ocasión estoy realizando un tipo de estudio parecido como a un speedpaint en teoría, pero no realmente porque no me estoy clavando tanto en... Bueno, en algunas ocasiones sí, pero no me estoy clavando tanto como en la pintura en sí. Y además, bueno, este fue un estudio de como 40 minutos y está acelerado al 250%. Entonces, pues comencé dibujando, pintando el cielo, que es como de un color grisáceo. Luego las montañas. En esta ocasión sí tomé los colores a partir de la misma imagen. Al menos unos colores base. Y estoy utilizando una brocha de acuarela que viene incluida con el mismo Clip Studio Paint. No sé qué tan buena técnica sea esta que estoy utilizando. Nada más es una cosa que se me ocurrió. He visto a un artista en Twitter hacer este tipo de cosas, pero con Copics. No recuerdo ahorita bien el nombre y si lo busco ahorita se me va a ir al tiempo. Pero voy a intentar encontrar una liga a su trabajo que es excelente. Y voy a ponerla en la descripción del video también para que puedan darse una idea de más o menos en qué estaba pensando cuando estuve haciendo esto. Entonces, es hacer el sketch con colores primero y después trazar una línea externa a partir de ese sketch con colores. Aquí me pasó otra vez eso de no tener como clara la escala de mi sujeto principal, que en este caso el árbol. Esta foto me gustó muchísimo. Creo que es muy padre esta idea de un árbol cuyas hojas son cerámica. Está muy chido. Me gustó bastante y dije, ah, quiero dibujar eso. Haya tenido éxito o no en mi intento, pues ya se dirá. Yo creo que el resultado final no quedó mal, pero creo que hay varias cosas que podría haber hecho diferentes. Al ser un estudio con speedpaint, con un lapso de tiempo acelerado, me di la oportunidad de enfocarme un poco más en el fondo de la imagen y no solamente en mi sujeto principal. También tengo la ventaja de que mi sujeto principal, el árbol de las vasijas, es un árbol sin hojas en realidad. Entonces, el tronco y la estructura general del árbol es bastante sencilla de trazar en primer lugar. Así que, a lograrlo hacer pronto, me di un poco de chance de trabajar un poco en el fondo. Estoy dibujando un poco las vasijas. Y creo que una de las cosas que no me gustó de este proceso, por ejemplo, fue que estoy trabajando en una hoja vertical. Es como estar grabando un video con el celular y subir el video vertical en lugar de un video horizontal. Es un poco molesto. Entonces, yo creo que para mis siguientes venturas con este tipo de cosas no voy a volver a utilizar un formato vertical a menos que sea absolutamente necesario. Tal vez con un retrato o algo por el estilo. Como se enteraron mañana, mañana también va a haber un speedpaint. Y ese speedpaint lo grabé el miércoles, creo. Pero tomé una aproximación diferente. Ese sí es pura pintura. No va a haber un trazado en línea negra encima. Aquí estoy dibujando un poco ese carro, esa carreta que está del costado del árbol que le da personalidad. Unas ruedas bastante burdas que le dibujé ahí. Me gusta el letrero que tiene en medio el árbol. Y estoy intentando aproximarme lo más posible. Ahorita nada más estoy sugiriendo las vasijas con el mismo pincel, tomando el color de la imagen original. Mi intención con este estudio es ver qué tanto puedo aproximarme a la imagen original solamente utilizando un sketch de color. Y aquí ya empecé a delinear ese sketch con una línea oscura. Es parte de lo que decía que no me gustó del formato vertical. Porque para poder ver la referencia, tuve que estarme moviendo, paneando de abajo a arriba, de abajo a arriba, una y otra vez. Y eso fue un poco molesto y tardado. Realmente eso me robó un poco de tiempo de productividad. Entonces, en unos momentos en la grabación lo que voy a hacer es mover la fotografía hacia abajo y hacerla chiquita. Y de plano tomar referencia a partir de ahí en lugar de estar paneando de arriba a abajo. Porque es molesto tanto para mí como para quien sea que vaya a ver esto. O sea, ustedes, supongo. Sí, básicamente estoy ahorita intentando delinear las vasijas. Estoy intentando no clavarme mucho en los detalles de perspectiva en nada. Ahí dibujé una que me faltó en el sketch original. Estoy intentando no clavarme mucho en los detalles porque quiero apresurarme a hacer un boceto rápido. Tal vez en algún momento después haga un estudio más elaborado. Ahí estoy haciendo lo que les dije que iba a mover la imagen de referencia porque me harté de estar paneando de arriba a abajo. Y ahí ya estoy un poco más cómodo. De todas formas, tengo que hacerlo porque al estar sumeado en la imagen, pues tengo que estar moviendo. Y sí, estoy dibujando las vasijas. Me di cuenta ahí que las puse en la capa equivocada. Hay que estar muy pendiente de las capas en este tipo de programas. Me gustó esa carreta, así que decidí enfocarme un poquito en el dibujo de la carreta. Ahí dibujando las ruedas. Que tal vez no debería haberme enfocado tanto tiempo en las ruedas porque sí me tardé un rato ahí. Unos buenos cinco o seis minutos intentando hacerlas. No creo haber atinado a la perspectiva en general de la imagen. Creo que hay varios detalles ahí de fondo, de profundidad. Por ejemplo, hay como una mina, como una cueva del costado derecho. Se alcanza a ver ahí. Y me falló un poco dibujar como ese llano y dar como esa impresión de profundidad. Entonces voy a tener que hacer una semana de pura perspectiva. Porque es una de esas cosas que tengo que practicar a huevo. Pero sí, aquí no voy a negar que me siento un poco orgulloso de esos círculos que dibujé de un solo trazo. Es como mi claim to fame pendejo. Y sí, estoy sugiriendo la carreta. Realmente no me metí tanto en detalles con ella. Ahora estoy dándole un poco más de detalles al tronco. Más vasijas, estoy... No sé. El proceso de realizar esta imagen... No estoy seguro de si... Fue lo más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Este... No sé si fue lo más... Versátil. Porque... Tener que redibujar el trazo encima de la pintura... Me tomó mucho tiempo. Y mientras que el resultado no quedó tan mal... Tampoco es que haya quedado lo mejor posible. Creo que también tiene que ver con que no he realizado algo de esta naturaleza con anterioridad. Entonces... Va a tener que ser un asunto de tratar de nuevo, ¿no? Aquí estoy intentando sugerir detalles en el foreground, en la parte de atrás del árbol. Así inmediatamente ese pastito, las piedritas. Pero... Ando un poco apresurado porque tengo que hacer un poco más de chamba ahorita en la mañana. Y van a cortarme la electricidad en una hora. Como por seis horas. Entonces tengo que avanzar con mi trabajo hoy. Lo más posible. Este... Pero... Sí, entonces no me puede clavar tanto en la... En el dibujo como me habría gustado. Sí, ahí estoy sugeriendo los detalles de la cueva esa que les decía. Que creo que no se nota tanto la distancia entre el árbol y esa cueva, ¿no? Entonces yo creo que de haber... De hacerlo de nuevo tal vez sugeriría los detalles con menos ímpetu. Porque ahí... Por ejemplo, estoy sugiriendo el barandal y todo. Pero podría haber usado menos líneas. Le di un poco más detalles al pasto. Este... Ahí sigo con el árbol. No sé por qué me distraje tanto con las cosas a mi alrededor cuando estuve haciendo el árbol. En lugar de enfocarme en hacer el árbol únicamente. Es como si me hubiera aburrido de estar haciendo eso. Así que eso es algo que tengo que considerar. Consistencia y perseverancia. Porque sí... Saca un poco de onda, ¿no? Que me estoy... Estoy haciendo el árbol y... ¡Ay! Pero ahora quiero hacer la carreta. ¡Ay! Pero ahora quiero hacer el pasto. ¡Ay! Pero ahora quiero hacer la parte de atrás de... Donde está la cueva. Sí, entonces estoy... Ahí intentando mantener la imagen en enfoco. Mientras estoy haciendo las vasijas que están del costado derecho. Creo que en general no fue un mal experimento. Pero tengo que encontrar una forma de hacerlo un poco menos... Trabajoso, ¿no? Y tal vez... Tal vez también... La paleta de colores que tiene esta imagen es muy terrosa. Lo cual me impidió discernir varios detalles y varios elementos del árbol, ¿no? Pero creo que es un árbol bien chingón. O sea, realmente la idea de que hay un árbol lleno de cerámica y de vasijas está... Parece de cuento de hadas, ¿no? Está muy chingón. De nuevo la imagen la tomó Edgardo W. Olivera y está en Creative Commons. Voy a checar si tiene más fotografías chidas de Turquía o de algún lugar así porque me latió. Se va terminando un poco las ramas. Una cosa que no sé si hice bien es que en cuanto terminé de hacer las líneas que rodean a la pintura, me puse a hacer un poco más de detalles en cuanto a la pintura. Entonces le puse un poco más de... Añadí sombras, le di un poco más de textura al... No sé, como esa quemadura que tiene hasta abajo el tronco. Y no sé si debería haber hecho eso antes de empezar a hacer la línea o si estuvo bien realizarlo después. Sí, ahí estoy dándole un poco más de detalles al fondo, etc. Creo que después incluso añado un poco más de pasto a la parte de atrás del... Como del Midground. Tengo que encontrar conceptos... Nombres para esto que sean en español porque andar hablando así de pocho no es mi favorito. Ignoré las montañas por completo. Me habría gustado detallar un poco más las montañas, sugerir esas cumbres que están hasta atrás. Porque tiene unas formas poca madre. He escuchado que Cappadocia es un lugar muy escénico. Y definitivamente a partir de esta foto que no tiene nada. O sea, es un árbol, una carreta y unas montañas. Ay, me llegó un mensaje del trabajo. Un segundo, no os voy a pagar aquí mis notificaciones. Este... Sí, parece ser que es un lugar muy escénico. Disculpas por la notificación. Y... Pues sí, ahora estoy dándole, como decía, detalles al... Al árbol. Todavía estoy descubriendo cómo funcionan los formatos de los viernes. La semana pasada fue esa escala de grises. Mañana va a haber un Speed Paint. Hoy fue como un experimento de trazo, de sketch, pero de... A color... No sé, tal vez debería haber nada más dibujado el árbol en sí. Y no haberle dado como todo el contexto de la... De la imagen alrededor. O sea, la carreta, el fondo... Creo que podría haber hecho un mejor trabajo con los detalles del árbol en sí. Pero al mismo tiempo le da carácter, ¿no? Ya me estoy aproximando al final del video. Ahí le estoy añadiendo un poco de piedritas y todo para que se vea un poco más. Muchas gracias por estar. Ya veré qué es lo que hago la semana que entra para el video del viernes. Espero contar con su presencia mañana y... Los veré entonces. Ahorita nada más veamos el final de... De mi dibujo y... Y ya. Pastito. Hasta pronto. Gracias por estar. Gracias.